Y quiero hablarte otra vez, dime por qué, yo nunca me enteré Que algo tienen tus besos, que me enamoran una y otra vez Mi amor, tan solo quiero disfrutar, no me pienso volver a enamorar Porque yo, no quiero ser tu nombre ¡Suscríbete al canal! 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 Mi canción es tu revolución Mi canción es tu revolución Mi canción es tu revolución ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Es para que el calor, eh, el mutocoy! ¿No? ¿Cómo están ahí? Están así confinadas. Nosotros acá metimos como... ¿Están bien? ¿Todo bien allá atrás? ¡Hola! ¿Cómo está señora? ¿Van bien ahí? ¿A qué le están gustando demasiado? ¿Se ponen como a misa? ¿Nos hacemos luchar a todas ellas? ¿Seguro que ustedes son aquí? ¿Seguro que ustedes son aquí? ¿Se ven? ¿Seguro que ustedes son aquí? Esta canción define lo que está sucediendo hoy. Se llama Mores presentes. Y vale el doble la pena cantarla hoy. ¡Vamos! La canción define lo que estás haciendo y se llama Muerzo de la Cámara Y vale, entonces la pena cantarla hoy Vamos Alguien me dijo que el destino eres Es un rendimiento, lo que sabes, y siento Como el corazón no puede más Entraste en mi vida como un huracán Es tu ser que me hace ver Que afortunada soy por sentirme antes Por eso ya no podrás más Amor es presente, no pienses en mañana Liberas Amor es presente, no pienses en mañana La vida no va a esperar Sigamos de verdad El tiempo está en tus manos Por eso ya no podrás más Amor es presente, no pienses en mañana Como bien se fue y me hizo bien Aprender que en esta vida debo sufrir también Yo sé muy bien cuál es tu dolor Solo intenté sanar, pensé en libertad Todo te entregué de mi amor Amor es presente, no pienses en la vida debo sufrir también Aprender que en esta vida debo sufrir también Aprender que en esta vida debo sufrir también Amor es presente, no pienses en la vida debo sufrir también Es tu ego, 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 mi alma Es tu ego, ego Welcome, ego, 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 ego Al mirar hacia atrás sin ti Al mirar hacia atrás sin ti Puedo ver, pasa la tormenta Tú vas de juego de dolor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!